Gente comiendo el almuerzo y pensando a cada bocado, o eso parece, sentados como están en el mostrador del café, mordiendo sándwiches gigantes, masticando y deliberando con cuidado antes de tomar otro pequeño sorbo de sus refrescos. El camarero con el pelo castaño que toma nota se ha parado a reflexionar con un lápiz detenido sobre su cuaderno. El tipo con la gorra de béisbol azul y la mujer con gafas oscuras están completamente desconcertados mientras remueven y remueven sus cafés. Si levantaran la vista, podrían ver al mismo Sócrates inclinándose sobre la parrilla con un delantal blanco manchado y con un sombrero hecho con el periódico de ayer, dándole la vuelta filosóficamente a una tortilla en una pequeña sartén quemada por el fuego.